Y a bailar, pero con cumbia Solo cuando yo no estoy, buscarán mil formas de encontrarse con ella Solo cuando yo no estoy, se ven tan seguros de que van a tenerla Ya, si la ven venir, no le diga nada, no la vean ni la sigan Ya, ya no más mentiras, y no más promesas, no me engañen más Y ya va desde el perito, ya que está el amanecer De noche o de madrugada, siempre nos queremos ver Ella va desde el perito, ya que está el amanecer Y yo que la quiero tanto, no la quisiera perder Y ese ritmo, y el sabor del sentirimiento Es cumbia, cumbia, más atédite Para ti, mami Solo cuando yo no estoy, buscarán mil formas de encontrarse con ella Solo cuando yo no estoy, se ven tan seguros de que van a tenerla Ya, si la ven venir, no le digan nada, no la vean ni la sigan Ya, ya no más mentiras, y no más promesas, no me engañen más Ella va desde el perito, ya que está el amanecer De noche o de madrugada, siempre nos queremos ver Ella va desde el perito, ya que está el amanecer Y yo que la quiero tanto, no la quisiera perder De lo romántico, pero con cumbia Cumbia, satélite Cumbia, satélite